de los casos que el país está sumamente pendiente y es el caso del accidente que provocó la muerte del hermano del artista Arcángel, el señor Justin Santos. Pues señores, ustedes saben que el pasado viernes nos enteramos que la jueza del tribunal de San Juan había decidido suprimir la prueba de alcohol. Señores, las expresiones no se hicieron esperar la mamá de Arcángel. Carmen subió lo siguiente a las redes sociales. Indicó que ella estaría de inmediato acudiendo al lugar en donde surgió este accidente. Dice, si esto fue grande, no se imaginan lo que viene. Gracias, Puerto Rico. También el propio artista Arcángel subió esto a sus redes sociales e indicó lo siguiente. Y también extraje algo sobre este particular para hacerle la pregunta al fiscal. Dice, yo nunca he creído en ustedes, entiéndanse al departamento de justicia. Pues mi sistema es otro, con ustedes haré un experimento social y les juro por la memoria de mi glorioso hermano y todas las personas que aún esperan justicia, que de esta no volverán a ser injustos más nunca. El mundo sabrá lo mediocre que es el sistema judicial de Puerto Rico y por eso le pregunté sobre este particular al fiscal Edmanoel Santiago y nos indicó lo siguiente. Ahí está. El mensaje no puede ser que guiar bajo los efectos de embriaguez va a quedar impune. Por eso es que ha aclarado que no hemos entrado ni siquiera en el juicio y nosotros contamos con pruebas independientes, sin extrañas estrategias. El mensaje que tiene que llevar el pueblo es que la ley está escrita, que hay que respetarla y que la política pública del Estado y el departamento de justicia es que no se puede hacer esto independientemente de la decisión que haya ocurrido el viernes en la calle y en las redes sociales, etc. le llaman tecnicismo, pues no son tecnicismos, son unos fundamentos que utilizó el tribunal con los cuales no estamos de acuerdo y por lo que vamos a apelar. Pero el mensaje no puede ser que es impune el guiar bajo los efectos de bebida embriaguez y causar lo que causó su madre esa noche. ¿Y estas pruebas en estos casos, cuán importantes son, cuán determinantes pueden ser para una persona que podría estar siendo juzgada? Son importantes porque son, ¿verdad? Una prueba científica. ¿Pero define la culpabilidad? No, no la define. Precisamente eso es el mensaje que quiero llevar. Esa es una prueba, pero el caso se compone, y no hemos entrado en juicio, de muchos otros factores. Se compone de otros asuntos, no es solamente de la prueba de embriaguez. Y poder probar la embriaguez no es solo con la prueba científica. Este intento de suprimir la evidencia comenzó en junio del pasado año, duró un año y un mes. ¿Es normal que estos procedimientos se dilaten tan? Bueno, lo que sucede es que pasaron muchas cosas en el camino de la vista. La defensa hizo unas alegaciones con respecto a la firma de Mayra, que si el documento lo obtenía o no. Y eso abrió a que la vista se extendiera más porque hubo que traer peritaje, tanto la defensa como nosotros. En este caso, nosotros, este fiscal, quería probar el tribunal por qué no se activó lo que decía la defensa de que teníamos que ir a buscar una orden de registro esa noche. Y cómo la ley nos protegía. ¿Cómo lo hicimos? Trayendo a cinco testigos. Cinco que estuvieron esa noche allí y que declararon el estado en que se encontraba Mayra, como ella entendía todo lo que estaba sucediendo y como su anuencia siempre estuvo, nunca la retiró. El asunto de la firma que estuvimos discutiendo a través del peritaje, si le dan la resolución, ¿verdad?, no fue atendido por el tribunal. El tribunal determinó que era innecesario entrar en ese argumento. Nosotros trajimos nuestro perito para demostrar que sí lo era e insistimos, e insistimos, y volvemos a insistir, que quien firmó el documento fue Mayra Nevarez Torra. ¿Y eso es lo que ustedes van a estar exponiendo, la reconsideración? Una de las cosas que hablaremos con el procurador precisamente será ese asunto. Pero señores, aquí esto es lo medular, esto es lo importante. Si estarán yendo al tribunal de apelaciones, ¿cuán determinante es esta prueba? Y ustedes saben también que el Ministerio Público tiene una carta debajo de la manga y es precisamente eso, apelar la firma de Mayra Nevarez en este documento. Pero señores, como bien les mencioné, la mamá de Arcángel, la mamá de Justin Santos, doña Carmen Santos, en medio de esa desesperación, acudió al Teodoro Moscoso para manifestarse, para ella poder ser escuchada y que allí llegara la policía y poder alzar la voz de una madre desesperada. ¿Quién la acudió? ¿Quién llegó a intervenir en ese momento? En el momento, otra madre que precisamente hace unos años atrás perdió a su hermano en un accidente. La señora Yaritza Quiñones nos habla en exclusiva. Ahí está. ¿Cómo fue esa intervención? ¿Cómo usted llega? ¿Cómo usted se da cuenta que es doña Carmen Santos? Pues mira, yo venía de regreso de la playa, así que no sabía, acababa de comenzar el suceso. Ni siquiera el GPS lo había registrado, que había un atraso en el tránsito. Y pues voy por el lado, le digo a mi hija, lo que acaba de suceder es ahora mismo, porque el GPS no lo detecta, y veo la guagua que está dando hacia el frente y hacia atrás, pero está atravesada. La señora tiene la puerta abierta. Y le digo a mi hija, ella no está bien, algo está pasando, ella no está bien. No sabía que era Carmen en ese momento. Pues las personas empiezan a tocar bocina, a gritar, a insultar. Y pues yo decido ir para preguntarle, pues señora está bien, necesita ayuda, quiere un teléfono, llamar a alguien, algo. Y ella me dice que no, que allí mataron a su hijo y que ella iba a cerrar el puente. Y le pregunto cómo se llamaba su hijo. Y ahí ella me dice Justin Santos. Ahí es que yo la identifico. Y pues su mirada estaba perdida, su voz estaba quebrantada. O sea, ella estaba descompensada totalmente. Yo le dije que si podía abrazarla. Ella me dijo que sí. La abracé, sentí ese sentimiento cuando ella lloró. Y mi hija pues estaba viendo lo que sucedía desde el carro. Cuando yo fui a buscar la ropa, le expliqué, le dije, mami, es que su hijo lo mataron aquí. Ella perdió su hijo aquí. Y mi hija en eso le escribió una carta. Y la llamó, bajo el cristal y la llamó. Carmen fue donde ella y le dio la carta. Y es triste que un lugar como el puente Teodoro Moscoso, que no es usual ver un vehículo detenido de esa manera, nadie tenga el gesto o la iniciativa de preguntar, usted está bien, usted necesita ayuda. Y realmente eso puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Y es lo que necesitamos. Gracias a Yaritza Quiñones por la confianza. Y obviamente su declaración es sumamente poderosa. En medio de lo que vive el país, en medio de lo que puede estar viviendo esta familia, un granito de arena y un poquito de esperanza para esta familia. Así que gracias por la confianza.